El día de hoy se realizó un operativo de drogas en la localidad de Río Cuarto. En esa investigación se logró la detención de dos sospechosos de apellido Sobando y Bello. A ambos se les investigaba desde octubre del 2020 debido al ingreso de informaciones confidenciales en las que se nos indicaba que en el centro de Río Cuarto, frente a una osada en el centro, se estaba dando el delito de venta de drogas. Dentro de esta investigación, que se combinó con un operativo el día de hoy, se logró incaptar droga, cocaína, crack, marihuana, así como dinero en efectivo. Los dos detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, donde se aclarará la situación penal de ellos.